Ahí va En tu corazón Sin duda No hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Ando en mi Ando fuera en tu corazón Es tan distinto y fantástico Como suena el instinto Baila tu corazón Mueve tu cuerpo Muevelo Encuentro todo En tu voz Porque estoy siempre bailando No necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Si hay duda No hay duda La única verdad Está en tu corazón No hay duda No hay duda No hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Ando en mi Ando fuera en tu voz Es tan distinto y fantástico Como suena el instinto Baila tu corazón Mueve tu cuerpo Muevelo Muevelo Encuentro todo Muevelo En mi voz Soñando Que estoy siempre bailando No necesito Que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Muevelo No hay duda Tarde Muevelo Gracias.